Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a este viernes de parría. Estamos por cortesía de Miller Lite y estamos aquí en Garden Plaza. Recuerde, kilómetro siete y medio carretera a Valle de Ángeles. Véngase para acá, es un lugar fantástico y hoy con excelente compañía. Esta es una entrevista que había procurado en los últimos días con Diego Martín Vázquez, técnico de la Selección Nacional de Honduras. Bienvenido, Diego. Qué gusto tenerte por aquí, por Plaza Garden. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kenia? Bueno, un placer saludarte, hablar con vos, bueno, de fútbol, de todo un poco y muy lindo el lugar también. ¿Verdad que sí? Bueno, y estamos también en compañía del chef Lisandro, con quien vamos a compartir una exquisita comida, siempre en compañía de Miller Lite. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido chef? Así es, Kenia, muy buenos días. Hoy estamos en viernes de parría de Miller Lite. Diego, muchísimo gusto. De verdad que para mí es un placer. Hasta me vestí para la locación, obviamente, técnico de la H. Tenemos que ir acorde a los colores también de la bandera de ambos países, tanto Argentina como Honduras, pero también el menú cinco estrellas. A ver, comento más o menos el día de hoy. Mira que estás frente a un experto en parrilla, ¿eh? Así que... No, sí, ya vi la presión. La verdad, la verdad. Creo que vamos a dejarlo descansar un poco hoy al hombre, pero bueno, tal vez nos animamos a ir volteando la parrilla. Pero son unos deliciosos tacos de camarón, una ensaladita de repollo picante, va a tener un toque delicioso. Y por supuesto, es momento también de mandarle las coordenadas a sus amigos. Hoy es viernes, es tiempo de encender el grill. Nosotros ya lo tenemos. Es tiempo de sacar la hielera llenas de Miller Lite bien frías y es tiempo de destapar el sabor que reúne, así como estamos reunidos esta tarde en Garden Plaza. Bueno, Diego, naces en San Martín, provincia de Mendoza. Oye, llévanos, trasládanos un poquito a esa etapa de la niñez de Diego Vázquez, porque yo te preguntaría, ¿cómo es San Martín? San Martín, bueno, es una ciudad que está como a 45 kilómetros de la capital de Mendoza. Bueno, es un lugar que tiene, bueno, Mendoza tiene muchos viñedos, tiene mucha aceituna, clima seco. No me acuerdo los habitantes que tiene San Martín, pero quizás más de 300, por ahí un poco más. Bueno, tiene su estadio, eso más o menos. Y siempre de niño ligado. Más como pueblo puede ser, para establecer un paralelismo. Sí, ajá. Sí, como pueblo. Siempre de niño ligado al fútbol. Sí, sí, la verdad que desde que tengo uso de conciencia así al fútbol, bueno, a mi hermano le gustaba mucho, a mi papá no tanto, pero sí, obviamente, en Argentina veía la selección, veía a hincha de Racing, bueno, veía un poco a Racing, pero no, era más, más mi hermano, más mi hermano mayor, entonces, desde que tengo uso de conciencia al fútbol. En la época que a ti te tocó, por supuesto, un Diego Armando Maradona en plenitud y todo, ¿verdad? Y es que en general el pueblo argentino y mundial estábamos lógicamente vinculados al mejor jugador del mundo. Sí, sí, claro. Sí, sí, lo pude ver cuando estaba en Argentino Junior, en un partido argentino, San Martín de Mendoza, en el 79. Tengo las imágenes, me acuerdo, pegó un disparo en el poste, partido uno a uno, peleado, estaba atrás del arco. Yo, justamente, estaba con mi hermano y tengo los recuerdos, el otro día le mandé una foto de haberlo visto, bueno, cuando tenía, creo que ahí tenía 18 años. Era antes de pasar a Boca, 17, 18 años. Oye, siendo niño ahí en San Martín y estar vinculado al fútbol y la admiración por aquellos grandes cracks de la época, ¿en algún momento de tu vida se te cruzó dirigir a una selección de otro país que no fuese Argentina? Siendo niño no, para nada. Siendo niño uno sueña con jugar, era jugar más que dirigir. Eso fue creciendo después con el tiempo. Pero sí, el sueño de todo argentino es jugar igual que acá, jugar en los equipos y posteriormente jugar en la selección. Ese es algo sumamente lejano cuando sos niño. Pero sí, al final termina siendo el sueño de todo. Pero digamos que, estando todavía en Argentina, logras tu primer título de la Liga Mendocina. Ya me vas a platicar un poquito de eso. Antes, it's Miller time. Es tiempo de mandarle las coordenadas a tus amigos. Es tiempo de encender el grill, como ya lo hizo nuestro chef. Es tiempo de sacar la hielera llena de Miller Lite, bien frías. Es tiempo de destapar el sabor que reúne. Cuéntame, ¿cómo fue esa época de ya sentir los nervios de ganar tu primer título, de pelear por algo? Mira, fue una liguida. El formato creo que era liguida. Fue hace muchísimo tiempo, cuando debuté. Tenía 16 años. El formato creo que era de liguida y yo jugaba en reserva. Y en ese tiempo, bueno, todos los jugadores podían jugar en los dos. Podían jugar en reserva y podían jugar en primera. Ahora creo que también, porque esa es la idea. Y me acuerdo que jugábamos de visitante con Goy Cruz, que ahora está en primera. En ese tiempo, el torneo se vivía diferente en las provincias. Estaba el regional, estaba el nacional. El formato de Argentina era diferente. Y recuerdo que, bueno, jugué en reserva y iba al banco en primera porque habían expulsado el suplente. Pues era, en realidad era el tercer arquero del equipo. Y bueno, se vio que empezando el segundo tiempo expulsaron al titular. Y te toca. Con 16 años y me toca. Me acuerdo que no tenía ni guantes. Tenía unos guantes todos rotos. Tenía que pedirlo. Bueno, fue toda una... Tenía unos nervios, era mi momento. Pero sí, ganamos el partido. Hasta que bien. Bueno, obviamente nervioso al principio, pero después los compañeros de jugadores de experiencia me dieron un poco de confianza. Y bueno, terminé debutando. Era el cumpleaños de mi hermana, me acuerdo. Y bueno, todos felicidades. Bueno, y empieza otra tremenda época como entrenador de los Azules del Botagua. Estaba ganando cinco títulos, ¿verdad? Cinco títulos llevando al equipo a nivel de la CONCACAF. Y en ese momento, ¿cuál sientes que fue la cumbre, Diego Básquez, como técnico de Botagua? ¿Ya como técnico? Sí, ya como técnico. Como técnico, yo siempre no elijo un momento. Elijo todo. Obviamente el bicampeonato con Olympia, que era muy difícil ganar un bicampeonato al clásico rival. Pero yo lo elijo todo porque, bueno, jugábamos finales de CONCACAF, jugábamos casi todas las finales. O sea, si me acuerdo, tuvimos ocho años y medio, fueron como, no sé, con los de CONCACAF como 20 campeonatos. Y prácticamente jugábamos un montón de finales. Más como 16, creo, casi dos finales por año. Entonces, no te puedo decir un momento malo. Quizá triste apenas vinimos, que no clasificamos, que quedamos afuera con Maratón. Pero bueno, entramos a la Liguida, Montagua venía de una etapa haciendo octavo y noveno. Y ahí jugábamos Liguida y tuvimos la posibilidad de ganar la Maratón. Me acuerdo un penal que lo atajaron. Y bueno, tampoco fue mala. Pero si me decían el mejor, es todo. Bueno, ya decías, el lindo lugar en el que estamos acá es en Garden Plaza, kilómetro siete y medio carretera Valle de Ángeles. Un lugar con ambiente único en la capital, donde puedes disfrutar de excelentes bocadillos, cervezas, cocteles y mucho más. Entonces, visítanos, no te lo puedes perder. Diego, la forma de salir de Montagua, porque bueno, imagínate, necesitamos estar horas aquí en Plaza Garde para contar toda esa trayectoria con Montagua. Pero hablemos de ese momentito de la salida. ¿Te volvió mucho salir de Montagua cuando a nivel local estaba en las primeras posiciones, venías de ganar títulos? Títulos y bueno, no te perdonan lo de la Liga CONCACAF. No haber ganado el título, porque en las finales siempre estabas como tu jugando. Sí, no sé si lo de la Liga CONCACAF fue CONCACAMPION. La CONCACAMPION, sí. Perdimos contra un equipo que después le ganó a León, se le metió cinco goles a León, o sea, que era una posibilidad. Acá hicimos un buen partido, empatamos y lógicamente que hay diferencias enormes. Sí me dolió, obviamente, por la nostalgia, por todo el tiempo que habíamos estado, por dejar un lugar, no sé, tu lugar en el mundo quizá, por eso. Pero bueno, también en otra forma también lo entendí, lo que dije, o sea, nunca me cuestioné por qué me pusieron, porque me contrataron los directivos sin experiencia y bueno, ahora me sacaron. Entonces es parecido a lo que me pasa ahora con los jugadores. Muchas veces lo sacás por uno o por un montón de razones o a veces sin alguna razón específica y bueno, tampoco te preguntan cuando te ponen. Entonces sí, opté lo mismo, no pregunté cuando me pusieron, no pregunto cuando salí. Obviamente que ellos tienen que tomar decisiones y bueno, creyeron que en ese momento era lo correcto y bueno, hay que respetarlo. El tema de la selección nacional, si se dio algo rápido, era una llamada como que tú estabas por ahí esperando. No, no, la verdad que, o sea, sí, obviamente uno no vive fuera, sí, escuchaba que estaba en los comentarios, que habían otros técnicos también, pero no, no era que estaba así esperando. De repente me llamaron, nos reunimos y bueno, y se dio, sí es algo que anhelaba, que anhelaba por lo que habíamos ganado, que tenía el sueño, que en su momento, en este proceso que pasó, que lo merecíamos de inicio, que lo dijimos, eso sí. Sí, pero bueno. ¿Te costó dar el sí a la selección? No, no, para nada, era algo, estaba sin trabajo, estaba sin equipo. Pero por el momento, imagínate cómo estaba la selección. No, no, fíjate que es algo que ni pensé, porque primero estaba sin trabajo, y después no es algo que eran tres partidos, en un principio, y yo dije, bueno. Era un interinato, digamos, sí. No sé si interinato, no me lo dijeron. Así lo manejó la federación. Así lo manejó la federación. Así lo manejó la federación. No, no me dijeron ni interinato, me dijeron que si andábamos bien, teníamos la posibilidad de seguir. Sí, sí, sí. El fútbol al final es resultado, te pueden decir, mañana contrato por 10 años y a los tres meses, chau. Bueno, le ganas a Canadá. Y le ganamos a Canadá, seguro. Y supongo que eso te da el pase, ¿no? Que Canadá quizá no estaba mucho en los planes, quizá era ganarle los dos al curazado. Bueno, imagínate cómo nos había ido ante Canadá en la eliminatoria. Sí, te digo general en el generalizado. Sí, totalmente. Ahora, Diego, al margen de lo que pase en la Copa Oro, lo que se viene, si tú eres ratificado en la Selección Nacional de Honduras, ¿tú crees que este país, futbolísticamente hablando, tiene potencial como para volver a ser esa selección pujante, esa selección considerada entre las mejores, entre las cuatro mejores? Tuvimos un momento a nivel de la Coca-Caf, la selección que retornó a unas copas del mundo, la selección que está en los mundiales juveniles. ¿Qué crees tú, conociendo todo este ambiente, que Honduras tiene ese potencial, Diego? Sí. Bueno, mira, primero es como todo. O sea, estás en un lugar, hoy estamos en un lugar, bueno, hicimos estos buenos tres partidos, le ganamos al primero de la zona y estamos bien, pero hay que saber dónde uno está parado para empezar a crecer. Siempre digo lo mismo, que hay que ir dando pasos pequeños y firmes para crecer. No me gusta mucho el exitismo de que ganás y estás allá abajo, de que, perdón, perdés y estás abajo y ganás y vamos a la estratosfera, eso es mejor, que ya hay que ganar el mundial. Y somos muy sensibles en general a todo eso. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que ir dando pasos pequeños y firmes y volver a posicionarse en los lugares que debe estar Honduras. Sí. ¿Qué características debe seguir, aparte, por supuesto, de su calidad, de las condiciones innatas de un jugador? Así brevemente. ¿Características de un jugador, el que nos está viendo en este momento, para estar en la selección de Diego Vázquez? Sí, tenemos que volver a tener esa pasión, esa agresividad, a volver a las características del futbolista, es decir, volver a la nuestra, por más que ese día agarra catracha que no me gusta, tenemos que tener un porcentaje de agarra catracha, tenemos que tener un porcentaje de jugar bien, tenemos que tener un porcentaje de entender el juego, aprovechar todas esas condiciones y volcarla en bien del equipo. Y bueno, y dejar los egos de lado, como dijiste, está abierta para todos, el que ande bien, que no tenga dudas, que le vamos a dar una oportunidad. Y bueno, a partir de ahí, hacer un equipo y tratar de crecer desde donde estamos. Diego, muchísimas gracias, nos sentimos honrados de haberte tenido, por supuesto, aquí en Viernes de Parrilla. Chef, ¿cómo vamos ahí con el platillo para nuestro invitado especial de este viernes? Así como lo habíamos mencionado, un platillo facilísimo de hacer, pero absolutamente delicioso. Aquí voy a llevar ya las porciones, los tacos hacia la mesa, y pues como ya lo saben, ya encendimos la parrilla, ya hemos cocinado, y lo único que tiene que hacer la gente es saber el lugar y la hora para un Miller Time. Además de esto, es que no hay mejor excusa que reunirse para disfrutar de unas Miller Lite bien frías, porque Miller Lite es el sabor que reúne, así que estos tacos de camarón combinan a la perfección con el sabor refrescante de Miller Lite. Y por supuesto, para nuestro invitado estrella del día de hoy, que es muy bueno. Sí, buenísimo. Y nosotros queremos agradecer, por supuesto, a Garden Plaza. Recuerde que estamos en el kilómetro 7 y medio carretera a Valle de Ángeles. A ver, Diego, a disfrutar. Aquí nada más, vamos a compartir aquí entre ambos. Gracias, gracias. Y aquí tenemos la porción. Y usted ya lo sabe en casa, es Miller Time, es viernes de parrilla, junto al técnico de la selección Diego Vázquez, la presentadora Kenia Torres, y por supuesto, nos veremos en la próxima edición, para que sepan quién es el invitado de especial, y no lo olvide, es viernes, tiempo de parrilla, Miller Time, una red bien refrescante, y aquí nada más, deseo que tengan un buen provecho, chicos. Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presentó.